De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, están obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. El Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Orellana, rinde cuentas de su accionar durante la administración del año 2013. La Gobernación de Orellana, que en un inicio estuvo dirigida por Rosario Cortés durante el 2013, luchó para contrarrestar la corrupción desde adentro hacia el resto de las instituciones del Ejecutivo. Cero tolerancia a las invasiones, evaluada como una de las mejores gobernadoras del país. La buena gobernabilidad se mantuvo en la provincia. La Gobernación de Orellana tuvo estrecha relación con el equipo territorial, petroleros y las comunidades. Se realizaron reuniones de coordinación y evaluación de la política pública con el Ejecutivo Desconcentrado, GAP, Actores Sociales y Ciudadanía. Durante este año se ejecutaron 20 ferias ciudadanas. Se solucionaron 97 conflictos petroleros, territoriales y laborales. Se apoyó y coordinó al encuentro de los piquenanis en la comunidad de Icaro y Guillero, para promover un diálogo de paz con la nacionalidad huaurani. Sin lugar a dudas, se mantuvo la paz social en la provincia. La Gobernación de Orellana, con el equipo político, atendieron y buscaron solucionar las demandas de las comunidades. La Gobernación estuvo constantemente visitando los sectores, siempre con un discurso serio, respetuoso y sencillo con todos. Por primera vez, la Gobernación brindó asesoramiento legal gratis a quienes llegaron a esta institución en busca de ayuda y orientación. Desde la Intendencia, la Comisaría Nacional, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron durante este año más de 300 operativos de control. También se efectuó controles de coordinación con la Agencia de Regulación y Control, ASH. Los ministerios con sus direcciones provinciales e instituciones que manejan fondos públicos, brindieron cuentas a la provincia en el programa Orellana Habla, en donde la Gobernación fue vigilante que la transparencia del gobierno se cumpla con la buena rendición de cuentas. Es importante informar que la inversión del gobierno nacional en la provincia de Orellana, a través de los recursos de los excedentes del petróleo en el año 2013, asciende a 94 millones, distribuido en 112 proyectos en salud, educación, vialidad, alcantarillado, agua segura, vivienda. Mientras tanto, la inversión del Banco del Estado, a través de los gas, asciende a más de 49 millones, en proyectos de vialidad, alcantarillado, electrificación y muros de contención. El 25 de noviembre de este año, Ramiro Herrera asume el cargo de gobernador encargado de Orellana, manteniendo los mismos lineamientos de la Administración de Rosario Cortés.